Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los conductoros del programa El Gordo y la Flaca se caracterizan por siempre mostrar buena química y compañerismo en pantalla. Sin embargo, en esta ocasión parece que Raúl de Molina no fue requerido. Las bellas conductoras de Univision, Lili, Clarisa y Tania no tuvieron piedad al compartir una fotografía en la cuenta oficial de Instagram de El Gordo y la Flaca, en donde se les ve posando sonrientes en un sillón. Las tres lucieron hermosas portando atuendos en tonalidades amarillas. La guapa Clarisa vistió un saco negro y un pantalón corto amarillo acompañado de zapatos de piso blancos. Por su parte, la colombiana Tania llevaba un precioso vestido que dejaba ver su pronunciado escote acompañado de unas zapatillas color café. La Flaca portó un vestido con estampado floral sin hombros y unas zapatillas color gris. El único conductor del programa que no iba vestido de amarillo ni se sentó al lado de sus compañeras fue Raúl Molina. Pero eso no impidió que también posara sonriente para la instantánea. El simpático gordo se colocó en la imagen de sus colegas parándose afuera de la oficina en que se tomó la foto. Como la puerta del lugar era de vidrio, se puede apreciar al conductor haciendo su simpática pero no pedida aparición. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!